Y aquí el rey. Yo te voy a ir a mirar, mirar cómo dice mi niña. Con el pánico para la pánica, para la pánica, no sé cómo es. Yo tuve un sueño. Voy a ir. Y aquí se ha dado un palco. Vamos, tú sabes, mi niña. Ah, bueno, ahí viene. Ah, bueno, ahí viene un coro. Ahora, vamos a ver si la cuenta ni te da, vamos a ver si la cuenta ni te da, vamos a ver Y se va Vale, vale, vale Cojones, tú me miras con esos ojos Uber No, no, pantalla No, 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 no No, no, no Y se va Y se va